Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, aquí en Zona Cero, vamos a, pues más que analizar, a descubrir todo lo que de alguna u otra manera ya sabíamos. Lo que pasó en torno al aeropuerto de Texcoco y la decisión de truncar ese proyecto para cambiarlo hacia el Felipe Ángeles y todo lo que esto implica. El presidente en esta misma semana apareció en escena para hacer una confesión que en medio de su estupidez no se da cuenta lo grave de lo que está aseverando. Dice él que en la etapa ya de transición, cuando ya habían ganado la elección, les pidió, fíjense ustedes, Alfonso Romo, que iba a ser su jefe de oficina, jefe de gabinete. También le pidió a Carlos Urzúa, quien iba a ser su secretario de Hacienda, y al ingeniero Javier Jiménez Espriu, quien iba a ser su secretario de Comunicaciones y Transportes. Y él mismo lo dice, tres personajes de mucha confianza. Les pedí que me hicieran un análisis y un proyecto sobre si debía o no continuar el aeropuerto, la construcción del aeropuerto de Texcoco. Y les pedí un dictamen a Alfonso Romo, a Carlos Urzúa y al ingeniero Jiménez Espriu, los tres de confianza. Y de repente los llamé, les dije que había que determinarlo, y me entregaron ese estudio, y todos coincidían, esos tres personajes, y lo dice López Obrador, coincidían en que había que continuar con el proyecto. Y los tres coincidían que había que continuar con el aeropuerto de Texcoco. Y después de esto, él dice, pues yo me quedé pensando en esto, me fui a dormir, y lo estuve casi casi consultando con la almohada. Y entonces fue que determiné, pues en pocas palabras, no hacerle caso al estudio que hicieron una serie de expertos, y que dio como resultado que esos tres hombres de confianza le dijeran, señor, hay que seguir con la construcción del aeropuerto de Texcoco. Y entonces dijo, ¿cómo me los paso por los huevos? Y lo que hizo fue, pues ya sé, una consulta. Es decir, va a ser una consulta vinculatoria. Lo que diga la mayoría es lo que se va a llevar a la práctica. Y entonces dice, fue la gente la que decidió que no, pese a que los expertos y a mis tres gentes de confianza decían que siguiéramos, como en sus caprichos, en su enfermedad, en su egocentricidad, se tiene que hacer lo que él dice cuando les consulta a sus allegados y la respuesta es distinta a lo que él quiere, dice, ¿cómo me los chingo? Pues entonces terminó organizando esa famosa encuesta o esa famosa consulta que ustedes recordarán que fue una verdadera tomada de pelo. No había incluso en el aeropuerto mesas receptoras y se fueron a los lugares en donde de alguna manera la 4T tiene sus huestes más importantes y ahí presentaron en unas mesas que recordarán que hay videos de la gente llenándolas en las escondidas para decir pues que efectivamente la gran mayoría de los mexicanos había decidido que no se continuara con esa obra. Fue una tomada de pelo de las muchas vaciladas del presidente. Pero entonces lo que vimos ahí en esta declaración reciente del presidente, pues es la confesión de que se hace lo que se le pega su regalada gana y en donde incluso sus gentes cercanas y los especialistas que pueden hacer un estudio si no es acorde a lo que él quiere. Bueno, pues entonces dice a la chingada porque yo hago lo que se me da mi gana. Es grave, muy grave, pero además ya pasaron los años y el tiempo que nos dice que el aeropuerto no es no sirve. El Felipe Ángeles está en una en una posición de total desventaja para lo que es la el verdadero comercio aéreo en nuestro país y en el mundo. No tenemos licencia para que puedan aterrizar los vuelos internacionales. Se tienen que hacer muchas trampas para lograr que por ahí alguno llegue. Tuvieron que obligar a que la carga que no llega en en las panzas de los aviones comerciales tenga que moverse obligatoriamente desde el Felipe Ángeles. Y entre otras muchas cosas el resultado es que está vacío, que no se usa, que fue un fracaso. Mientras tanto, abandonada una obra que nos costó miles de millones a los mexicanos, pero que además nos costó todavía otra lana más el tener un elefante blanco como el Felipe Ángeles. Y para acabarla de joder, recientemente se inaugura ya la gran vía rápida que nos llevaría hasta el Felipe Ángeles. Solo son 14 kilómetros. Costó miles de millones de pesos esa obra. Más de 500 millones de pesos el kilómetro. Multiplícalo por 14. ¿Y eso? ¿Para qué? Porque al final, esos son los últimos 14 kilómetros para llegar al aeropuerto. Pero del centro histórico, hacia ese punto donde arranca la autopista, los tiempos van entre una hora, 15 minutos y dos horas con 10 minutos según el tráfico. Desde el centro de la Ciudad de México. Comprobado por diferentes personas que han hecho ya la prueba con cronómetro en mano. Y para acabarla de redondear, esa obra que inauguraron el presidente y Claudia Sheinbaum, que creen, que aunque ya fue inaugurada hace unos días, sigue cerrada. Pense a que dieron el banderazo. No se puede usar aún. Y cuando se pueda usar, solo resolverá los últimos 14 kilómetros. Lo de antes, pues nos jodemos. Porque al final, eso a ellos les vale madre. Ese es el gobierno de López Obrador. El que no le hace caso a la gente que entiende, sabe y conoce. Pero sí le hace caso a los diablitos que traen la cabeza y que mucho daño. No le hacen a él, sino le hacen a todos los mexicanos. Esa es parte de la historia de un aeropuerto que hoy está abandonado, que ahí están enterrados muchos millones de pesos, pero además del cual nos vendieron una historia de corrupción en donde hasta la fecha no conocemos un solo detenido, no conocemos una sola historia real de esa corrupción que tanto nos vendieron. Si es cierto o no, por lo menos en los hechos, este señor jamás lo ha podido demostrar. Pero hoy tenemos que jodernos con un aeropuerto Benito Juárez, extremadamente saturado, abandonado, con unas instalaciones en donde se está cayendo, y un Felipe Ángeles vacío como un elefante blanco y una más de las obras absurdas de la 4T. Esperemos que llegue quien llegue a la próxima presidencia se evite de tanta estupidez y gobiernen con inteligencia y apoyados en la gente que sabe. Y ahora los invito a que sigamos juntos la próxima semana aquí en Zona Cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!